Piensen en esto, en la despensa del día de hoy, que como yo ya les he explicado, cada dos semanas es despensa completa y luego en la semana intermedia es únicamente un poco de verdura y pan. Y aquí tenemos lo que recibí yo hoy dentro de esa despensa que es solamente eso, verdura y pan y dos gatos. Siempre es algo bueno, ayuda a terminar de pasar la semana y como dije no tener que gastar tanto en despensa, entonces así ya nosotros podemos comprar queso y carne, por ejemplo. Sin tener que gastar en verduras y se los muestro. Cuatro elotes frescos, germinado de alfalfa, que me encanta, siempre que lo hay lo tomo porque es buenísimo en sándwiches y quesadillas, sincronizadas. Fresas, ya habíamos tenido fresas la semana pasada, pero siempre que hay también las tomo, son una muy buena fuente de vitaminas. Dos limones sin semilla, grandes, cuatro bananas y nuestro pan, pan artesanal como siempre, ya lo saben. Miren, miren qué delicia. Vean los detalles de ese pan ahí. Es pan buenísimo. No hombre, yo, mi digestión, mi metabolismo ha cambiado desde que llegamos aquí y estamos comiendo ese pan tan bueno. Bueno, es un pan excelente. Y nada, se los quería mostrar rápidamente porque tengo una urgencia de tiempo, hay que preparar el almuerzo, porque hay que correr. Les recuerdo una vez más, como siempre, como cada sábado con estos videos, que esta comida, si no fuera recuperada por el proyecto, por el programa de Banco de Alimentos de Recuperación de Comida, estaría en la basura. Piensen en ello.